en un vídeo tutorial gente en el cual les voy a enseñar a cómo compartir es una publicación de un vídeo de una foto de una publicación normal de una publicación con texto de cualquier cosa como compartirla en un grupo lo cual es bastante fácil y bien sencillo primeramente lo único que tú debemos de hacer es para compartir ya sea le vamos a dar aquí en la opción que dice compartir y nos vamos a ir a la opción que dice compartir en un grupo que se está aquí la vamos a dar compartir en un grupo entonces pues aquí nos aparecen todos los grupos que nosotros estamos que tenemos estamos yo en mi caso pues lo voy a compartir en mi grupo que tengo yo aquí que es este de aquí compartiendo podemos hacer un comentario xd por ejemplo cualquier cosa podemos hacer ahí y también puedes compartir en cualquier grupo puedes compartir en uno o varios grupos yo tengo pues dos grupos aquí que vamos a compartir y listo ya se ha compartido dirá si ya se ha compartido simplemente cierre sesión y listo ya se ha compartido es como me doy cuenta que se ha compartido a pues ahorita mira bien estoy en mi grupo y tú notas que hace un momento se ha compartido ya sabes que si te gustó el vídeo dale comenta comparte suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo